Buenas, buenas, buenas. Esto es 3, 3, 3 días viajando y por fin estamos ¿dónde? En Perú. Sí, llegamos a Perú. Más precisamente estamos en Cusco y le vamos a mostrar los atractivos principales que tiene este maravilloso lugar, un lugar divino. Pero, 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 hay que pagar en todos lados, donde uno lo va, hay que pagar. Pero vamos a hacer una excursión guiada por quién. Ya le vamos a presentar al amigo de hoy y vamos a hacer todo lo que tenga que ver con este maravilloso lugar de una manera gratuita. Tengo algo en el ojo que no me deja ver y el sol que me pega de frente. Arrancamos ya el programa de hoy de 3, 3, 3, 3 días viajando. Vamos, dale. Y llegamos, llegamos ¿a dónde? A San Blas. Este es el mirador de San Blas. De acá se puede contemplar toda, toda, toda la hermosa ciudad de Cusco. Viva el Perú. Carajo, tendría que haber dicho ahí, a lo argento. El escudo nacional del Perú también y esta vista hermosa. Y acá estamos. ¿Con quién? ¿Con quién estamos? Con Freddy que se me escapó. Acá viene Freddy, Freddy, Freddy. Un capo. ¿Cómo anda Freddy? ¿Todo bien? Se los presento, Freddy. Hola, mucho gusto a todos. Bueno, desde aquí, desde la ciudad de Cusco, dales una hermosa bienvenida y un abrazo por parte mía a cada uno de ustedes. Bueno, hoy nos encontramos en el mirador de San Blas, donde estamos contemplando la ciudad de Cusco. Conocido también como la capital histórica del Perú. La ciudad de Cusco, desde aquí, mira, ya podemos contemplar muchas iglesias. Tiene 27 iglesias la ciudad de Cusco. Ahí estamos con la hermosa. Hermoso. Les cuento que Freddy es un guía profesional. Gracias a Nelson Bueno, desde Uruguay, que me contactó con él. Él tiene su Instagram y sus redes sociales, que son cuáles. En el Instagram estoy como Freddy, su guión Cusco. De igual manera en el TikTok, Freddy subió en Cusco. Recién vamos a crear una página de YouTube como también del mismo nombre. Perfecto. Ahí al pie de la pantalla le dejo los contactos de él. No solamente habla español, sino también que hace guiadas para turismo extranjero, portugués y en inglés. Así que estamos frente a un pingazo. Hace rato ya que estuvimos charlando, venimos charlando. Y la verdad que es muy simpático, muy agradable. Sabe un montón. Y no solamente, no solamente les va a mostrar las partes turísticas que tiene Cusco, sino esos huequitos donde la gente ni entra y no sabe lo que se pierden. Y si no, vas a mirarlo en el video un poquito más adelante. Con artistas de verdad de Cusco. Así que bueno, ¿arrancamos la guía de acá? Claro que sí. También, sin no olvidar, agregando también que hacemos el guiado en idioma quechua. ¿En quechua también? El idioma inca. Buenísimo. ¿Cómo se dice en quechua tres días viajando? Quinsa, puncha y... Viajando en quechua no existe. Quinsa, puncha y purimuspa, caminando se podría decir. Ahí está, tres días caminando, meses de viajando. La palabra viajando no existe en quechua. No existe en quechua. Entonces, ¿cómo sería la frase? Quinsa y puncha y purimusentis. No me pidan que la repita, no me pidan que la repita. Arrancamos el video de hoy de esta manera, vamos. Hakuchis. 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 Hakuchis, hakuchis. Estamos en uno de sus callejones. ¿Está bien dicho callejones esto? Una de las calles. Calles, una de sus calles. Creo que la más pintoresca, una de las más pintorescas. Cada una tiene su atractivo. Pero acá, ¿dónde estamos, Freddy? Estamos en la calle Siete Borrellitos. Está dentro del casco monumental de la ciudad de Cusco. Casco monumental porque es el sector histórico, el sector que prevalece la historia de nuestros antepasados a la ciudad de Cusco, ¿no? Bueno, esta es la calle Siete Borrellitos. Bien. Existen siete calles con la denominación Siete. Siete mascarones, siete cuartones, siete ventanas, siete angelitos, siete diablitos. También estamos aquí, en esta callecita, siete borrellitos, ¿no? Bien. Entonces, en esta calle de Siete Borrellitos, anteriormente, o en la época colonial, se dice que aquí pastaban siete borrellitos. Continuamente. Siempre se veía pastando siete borrellitos. Entonces, la gente lugareña, ya de este lugar, al ver siete borrellitos constantemente por estas plataformas, dijo, Ah, ya, ese es el lugar de los siete borrellitos. Entonces, este pasaje va adquiriendo por el proceso del tiempo, ya con la denominación de los siete borrellitos que anteriormente estaban pastando en mayoría del tiempo. Bien. Y después, perdóname, que te interroga. Después, con el tiempo, bueno, recibimos charla con un amigo, empezaron a adornarla la cuadra para hacerla de esta manera, tan linda. Esta adornación acoge al concurso que se hizo por la Municipalidad de Cusco, embellecimiento de las calles. Entonces, este pasaje llegó a ser la ganadora, porque hizo toda una decoración de flores y macetas, ya abocando a lo colorido, ¿no? Y también algunos símbolos que abocan a la bandera del Cusco. La bandera del Cusco, chicos, tiene siete colores. Y esa bandera se cría o se da origen en la formación de esta bandera en honor al arco iris. Siete colores. Así es que no los vea raros, chicos, porque la bandera colorada es siete colores. La bandera del Grupo Especial es de seis. Así que no hay que confundir con eso. Muchos personas que llegan al Cusco, al ver la bandera por primera vez del Cusco, dicen que es del Grupo Especial. No, no lo es. Son siete colores. Hay un color más de diferencia y en el medio de la bandera existe un sol hechímico, ¿no? Que aboca a la cultura inca. Bien. ¿Para dónde nos dirigimos ahora? Ahora nos dirigimos a la parte de abajo, donde vamos a tomar una foto de toda la callecita, que es una foto tradicional, panorámica. Y después de eso estaríamos ingresando al acueducto colonial que existe también en la parte de abajo. Vamos. Vamos para allá. Hoy nos encontramos en el acueducto colonial de Zapantiana. En este lugar, como podemos ver, son arcos de medio punto, pero este es un trabajo colonial. Donde vemos piedras incas de piedra granita, pero están moldadas o embalsamadas con el mineral de, perdón, con el famoso cemento. Bien. Entonces ya no es construcción inca. Es una construcción colonial, pero utilizan piedras incas. Bien. Con la panamata llamada cemento. ¿Cuánto hace que está esto armado acá? Esto ya es de la época colonial, del siglo XVI, XVII, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Donde hace el paso un agua, un acueducto, que también tiene el nombre de Zapantiana. Y esta fuente, o este riachuelo, que proviene desde las altas montañas de Sacseguamán, deriva o da formación en la ciudad Puma. Aquí tenemos el centro arqueológico de Sacseguamán. Todo esto vendría a ser la ciudad Puma. Entonces el riachuelo que nosotros nos encontramos, este mismo, está aquí. Aquí, en este punto. Y luego este riachuelo está recorriendo por la calle de Tuyumayu, que significa calle de huesos, y luego desciende por la calle, ¿no? Del mismo nombre Tuyumayu, y uniéndose con el otro riachuelo de Zapi. ¿Esto abastecía antiguamente el agua de toda la ciudad? Este es el diseño arquitecto de arquitectura intra. Entonces el río Zapi también va descendiendo por aquí. Van a formar la parte delantera del pecho y del Puma, de la ciudad Puma. Y este riachuelo de Zapantiana estaría formando lo que es el lomo del Puma. Bien. Acá lo ponemos en el marzo. Y la cabeza vendría a ser el centro arqueológico de Sacseguamán. Excelente. Y detrás de ese mural hermoso, esta es la calle Siete Angelitos. Siete Angelitos proviene el nombre porque en los tejados del techo de esta vivienda, donde está la bandera, existen siete angelitos dibujados. Ah, mira. Entonces de un artista anónimo. Entonces estos siete angelitos están decorando prácticamente esta vía. Y de ahí acoge el nombre de esta pequeña calle, Siete Angelitos. Prácticamente nosotros nos encontramos en el barrio de San Blas, conocido también por el barrio de los artesanos. Sí, lo sabe el amigo, el maestro allá, por Dios. ¿Y aquella acá se llama Siete? Estamos subiendo a la calle Siete Diablitos. Siete Diablitos es una calle donde empieza amplia, ancha, y se va poniéndose angosto a la parte de al fondo. ¿Por qué Siete Diablitos? Porque cuando nosotros empezamos, como las chicas de al fondo, separadas, y según van integrándose a lo más angosto, se van juntando. Y si fueran dos parejas, un hombre y una mujer, o dos amigos, ¿qué hace? La misma calle hace esa tentación de poder tener algo ya. Inicio al enamoramiento, ¿no? Ahí va. ¿No? Por eso, Siete Diablitos, la tentación. Mira, ya se juntaron allá las chicas. Sí, ya se van juntando. Fuera una pareja y ya estaría más juntas. No porque gustan, sino por esta calle que te obliga a pegarte más a la pareja. Bien. Te invita a que usted ya se dé inicio a la formación o a la pareja sentimental. Ahí va. Ahí va, la calle de los Siete Diablitos. Y de paso mostramos un poco de gente, porque hasta ahora no mostramos nada de gente. Parece que estábamos los dos solos en el Cusco. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Dónde estamos, Frida, ahora? Ahora nos encontramos en la calle de Háton Rumío. Nosotros vemos el Palacio de Huiracucha. No, Inca Roca, el Palacio de Inca Roca. El Palacio ahora Arsobispal. Aquí nosotros vemos una técnica de construcción Inca en estilo almohadillado. Como una especie de coquina, ¿no? ¿Piezas? Lo más impresionante es que vemos, mira, ahora que la piedra está un poco agrietada, quizás, por los movimientos telúricos. No vemos ningún tipo de algamaza o pegamento. La construcción o la arquitectura Inca está construida entre piedra y piedra. ¿En el medio no hay nada? No hay nada, como podemos ver. Esta grieta natural que se hizo por movimientos telúricos. Entonces, mira, hay un espacio en el cual nosotros podemos percibir que no hay absolutamente nada. Bien. ¿Y acá está la famosa piedra de...? De los doce ángulos. Claro que existe una piedra de muchos más ángulos, pero aquí, en este lugar, se existe una única piedra de los doce ángulos del sector de Cusco. Bien. Pero también hay otra piedra de doce ángulos, ¿eh? ¿A dónde? ¿Dónde? En el sur de Cusco. ¿Tú no? Exactamente se encuentra esta piedra de los doce ángulos en las chimpas de Cusco. ¿Puedes contar? ¿Puedes contar? Una, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. ¿Esto es natural? ¿Todas son naturales? La piedra es natural, es un esculpido, tallado por manos incas. Ah, está bien. Esa parte recta está tallada, todas estuvieron talladas. Todo el contorno de la piedra está tallada por la arquitectura inca. Aquí podemos ver la calidad y la inmensidad de trabajo de la arquitectura inca. Y lo más impresionante es que es piedra entre piedra. No hay un cemento que pueda unir. Está ligada solamente por el peso. Exacto, pero viene por peso. No hay una línea referencial, es de acuerdo a la formación de la estructura de la piedra. Excelente. Aquí vemos un ejemplo real. Arquitectura original, arquitectura en reconstrucción. Ya interviene el cemento, ya es una construcción colonial, pero con piedras o materia inca. Lo hicieron, quisieron hacer mejor quizás la construcción, pero con un eros son más rápidos. Pero este que dura más de 500 años desde la época de los incas, aún mantiene o es intacto o preserva su forma o su arquitectura intacta, compacta. De aquí. Bueno chicos, ahora sí nos encontramos en la plaza de armas de la ciudad de Cusco. ¿No? En la plaza mayor. Ahora detrás mío o frente mío podemos contemplar la iglesia o la catedral de la ciudad de Cusco. La iglesia principal. La primera iglesia que se construyó aquí cuando llegaron los primeros escándalos, ¿no? Cuando llegó el primer fraile, que es fraile Valverde, quien trajo la primera cruz a esta parte de América. Se ubica en la iglesia del Triunfo. La catedral está conformada por tres cuerpos. La iglesia del Triunfo, la catedral y la iglesia de la familia. ¿No? En la iglesia del Triunfo se encuentra la primera cruz traída por el fraile Valverde. Y en esta iglesia del Triunfo solamente se pueden realizar bautizos a los niños, ¿no? Por la iglesia de la Cusco. ¿Cualquier niño de Cusco se puede bautizar ahí? Exactamente. Y aquí la catedral, en la parte del medio, donde el altar mayor albega al Señor de los temblores. Un Cristo morado en un altar mayor. En este lugar, en la catedral, en la parte del medio, se realizan lo que son las ceremonias religiosas, las misas. Y luego, a otra parte, tenemos lo que es la iglesia de la familia, donde en esa iglesia se realizan los matrimonios, las uniones. Entonces, cada cuerpo, cada nave, tiene pues su oficio, su principal función. Bautizos, ceremonias en el medio y matrimonios en la iglesia de la familia. Para entrar a esta iglesia, hablábamos recién, que sale 45 soles. Sí, hay que hacer un pago de boleto de ingreso para hacer el tour dentro de la catedral, donde pueden contemplar pinturas, cuadros en estilo bárroco, lienzos de distintos años, por distintos artistas cusqueños de la escuela cusqueña, y algunas pinturas, algunos lienzos, que son anónimos, que abocan de muchos años detrás. O sea, desde la época o de los siglos 16, 17, 18. ¿Y no se puede sacar fotos ni filmar? No, no. Es que es una preservación. Tenemos que preservar estos lienzos, estas pinturas, estos marcos que están hechos en pan de oro, o bañados en pan de oro, como se dice, ¿no? Que están algunas láminas o altares hechas en láminas de plata y todo eso. Entonces, para preservar estas pinturas, estos lienzos, no se permite tomar una foto por quizás una maquinaria así de alta potencia. Estaría dañando a estas pinturas, ¿no? Excelente. El jefe que fuera más alta y la catedral pequeña, ¿no? A simple vista. Y la Compañía de Jesús pertenece, pues, al grupo, a la secta religiosa que es los jesuitas. ¿Hoy pertenece a los jesuitas? Pertenece a los jesuitas. ¿También se paga una entrada ahí? Claro, se paga una entrada mínima para hacer el recorrido, contemplar el altar mayor, incluso hasta subir a la parte próxima del campanario para poder tener una foto panorámica de la plaza. Bien, ¿cuánto es la entrada de ese lugar? A ese lugar creo que está aproximadamente unos 15 soles. 15 soles. Actualmente no lo tengo el precio. Está bien, perfecto. Che, yo lo pagué nunca para entrar a una iglesia y no va a ser esta la primera vez. La seguimos mirando de acá afuera. Iglesias, incluso hasta la catedral, fueron construidas en el estilo bárroco. La catedral tiene la primera planta, como podemos ver, un diseño en estilo gótico. Y la segunda plataforma o la continuidad de trabajo fue en estilo bárroco, ya que esta catedral o en la construcción de la catedral llevaron, pues, dos arquitectos o dos personas encargadas en hacer la construcción. ¿En qué año fue hecho esto, este edificio, esta iglesia? ¿En la catedral? Sí. En el siglo XVI. Siglo XVI. ¿Y qué tiempo tomó llevar, sabes? Bueno, hay muchas prácticas que abocan que se llevó aproximadamente entre 80 a 100 años, o sea, fue una integridad o fue una construcción quizás con mucha polémica, se podría decir así, porque llevó, como le dije, lleva dos estilos, el estilo gótico y el estilo bárroco. Entonces, llevó quizás un proceso de construcción un poco más largo al recibir, adquirir estos tipos de arquitectura. No fue solamente por una persona, sino por otra persona más que lo culminó la construcción. ¿No? Construido con piedras incas, me decía recién. Exacto. La catedral fue construida con piedras incas, claro que ya está integrada el cemento, pero estas piedras con las que fue construida la catedral fueron extraídas de la montaña, donde está el centro arqueológico de Saxonón. se extrajo estas piedras o estos bloques de piedra para hacer la construcción de la catedral. No solamente el centro arqueológico de Saxonón fue, quizás se han obtenido estas piedras para hacer la construcción de la catedral, sino también para la construcción de algunas casas de alrededor en estilo colonial, que fueron construidas en la época ya española, que se instaló aquí. Entonces, Saxonónón fue, pues, la cantera preferida, no solamente para la catedral, sino también para la población cusqueña, que aproximadamente fueron 100 años que extrajeron piedra del centro arqueológico de Saxonónón. Y Saxonónón, pues, es un centro arqueológico inter. Bueno, continuando en la plaza de armas, chicos, hoy nos encontramos en la parte del medio de la plaza de armas, donde esta plaza de armas de la ciudad de Cuspo lleva tres denominaciones o tres nombres en función a la época que fue estudiada por nuestros arqueólogos. Uno es María Rosterosky, el segundo Víctor Ánguez y el último John Skjör, un arqueólogo americano. Entonces, estos tres arqueólogos mencionan que la plaza va refiriéndose de acuerdo a cada propósito de ellos o a cada propósito de los tiempos. Primero, fue denominada la plaza de armas, según el arqueólogo americano, que este lugar fue Huacapata. Huacapata quiere decir un lugar de ceremonia. Ceremonia andina que los indígenas, en las primeras civilizaciones de los incas, este lugar o la plaza principal era utilizado pues como una plaza de ceremonia, que es en denominación quechua Huaca. Huaca es un lugar donde se da ceremonia y pleitesía a la vocación y religión inca. Entonces, esta plaza en un primer instante tenía la denominación de Huacapata. Después va, por el siguiente arqueólogo, a una denominación de Aucaipata. Aucaipata ya también quiere decir una plaza de armas, en denominación quechua. donde los indígenas o los incas, al momento de hacer o realizar la expansión, ellos o el grupo militar inca se hacía la expansión y retornaban aquí, a la ciudad de Cusco, ya triunfantes por hacer la expansión o la conquista a una siguiente nación. Entonces, llegaban aquí, triunfantes, colocando sus armas en el medio de la plaza. Y donde el pueblo en general va recibiéndole con bastante algarabía, como un festejo del triunfo que ellos vieron. Entonces, sería en denominación de plaza de armas en versión quechua. Y después, por nuestra amiga o arqueóloga, María Osterosky, ella menciona que la plaza de armas es denominada como Huacaipata. Huacaipata quiere decir lugar de llanto, lugar donde se derraman lágrimas. Quizás por el efecto de que en este lugar se realizaron muchas torturas e incluso hasta muertes, por mandato de los militares españoles o como también por la iglesia de la Santa Inquisición, que también llegó aquí. Entonces, en esta plaza, ellos o esas personas que no querían formar parte de la religión católica o que no querían participar en las misas o las ceremonias católicas, ellos pues recibían el castigo aquí. Y un castigo frente al pueblo en general. Entonces, la gente de alrededor que contemplaba este castigo, lo único que queraba o que realizaban ellos era derramar lágrimas. Por eso, la plaza acoge hasta el día de hoy como la plaza de Huacaipata, un lugar de lágrimas. Bien. Bien. Hoy, un lugar turístico por excelencia. Creo que todo turista que viene a Perú viene a Cusco. Como hablábamos hace un ratito, el 90% del turismo pasa por acá, en Cusco. Y esta es su plaza principal, donde mayor gente veo siempre. A la mañana, a la tarde, a la noche, es como un punto de encuentro, un lugar para venir, charlar, tomar algo, comer algo. Inclusive también, sacarse, bueno, fotografías como hay varios fotógrafos ahí con los chalecos amarillos. Y vienen todos a sacarse una foto acá. ¿Quién es ese amigo que está ahí? El amigo que está en la parte de encima es el Inca Pachacuti. Es un monumento al Inca Pachacuti, un gobernante del Imperio Inca. Exclusivamente fue el noveno gobernante. Si hablamos de los Incas fueron, durante el gobierno o la existencia Inca, fueron 14. Recordemos también que los Incas llegan a formarse en los años 1200 y culminan en el año 1534. En todo ese trayecto, esos 300 años de existencia, pasaron muchos gobernantes, que fueron 14. Y el noveno fue Pachacuti, el gobernante más hablado y comentado por todos mis colegas guías. ¿Por qué? Pachacuti fue el hombre que hizo el cambio aquí en la ciudad de Cusco. Fue el gobernante que hizo o decidió hacer la expansión del Imperio Inca. Fue el gobernante que declaró que se hagan construcciones, quizás hasta megalíticas, en piedra, en arquitectura Inca. Incluso Pachacuti mandó, dio orden que se construyera Machuquichu, que ahora es una maravilla de mundo. Se le coloca ahí en la parte del medio. Pero esta pileta o esta fuente de agua, como podemos apreciar, tiene un diseño ya europeo. Tiene sirenos. Y encima, antes de Pachacuti existía un monumento abocado a un indígena, conocido también por Europa como el Piel Roja, un indio. No, quizás por los movimientos telúricos y por la protesta cusqueña, el indio colapsó y se colocó pues a un inca después. Bien. Pero la fuente de agua fue elegida en un concurso por los representantes de la ciudad de Cusco en una revista americana. Nosotros nos encontramos en la plaza de San Francisco y también estamos contemplando el arco de Santa Clara. El arco fue construido en honor a la conmemoración Perú-Boliviana. El arco colonial, que se ha hecho con un arco de medio punto. Bueno, aquí son tres arcos de medio punto. Uno vehicular, uno central y dos laterales para las personas, ¿no? Lo más interesante de este arco de Santa Clara, podemos ver en la parte de arriba, en la cima, un personaje agarrando lo que es una barra y encima no es una antorcha. Es el gorro frigio. Como bien sabemos, el gorro frigio representa a la libertad. Bien. Hoy, por ejemplo, en estas temporadas, donde se está llevándose la competencia olímpica, la mascota es un gorro frigio. ¿Cierto? Ahí. Un gorro frigio que representa la libertad. Y también tenemos las dos aves, la ave nacional andina, que es el cóndor. Bien. Buenísimo. Vamos a pasar por ahí abajo. Vamos a pasar por ahí abajo. V throw some negritas piedras. Vamos a pasar por ahí abajo. Vamos a pasar por aquí abajo. I te haría tantofertíaco. Pero no da siempre. Vamos Vamos a pasar un poco de altura abajo. ¡Ferná topa. Está bien bajita la primera que volvete a baptized. ¡Suscríbete! winddeamoni. Estamos llegando a lo que es la iglesia de San Pedro, y como podría llamarse el mercado, San Pedro, así que bueno, bastante quilombo, vamos para adentro. San Pedro, es un mercado que fue diseñado por el mismo señor que hizo la Torre Inferno. ¿En serio? Mirá vos. Nada, que ver una cosa con la otra. Dejamos el bolchinche de lado, y bueno, acá en el mercado encontramos de todo, artesanías, algunas chucherías para llevar, fiambres, carnes, pollos, comidas para comer acá, comidas para llevar, fruta para tomar, fruta para tomar, ricos jugos como ven acá, en fin, es muy grande, para mostrarlo acá necesitamos un video aparte, me parece, ¿no? Es muy grande todo esto. Sí, es bien grande, este fue el primer centro de abastos en la ciudad de Cusco, el mercado de San Pedro. Mirá vos, ¿cuántos años tiene esto? Uy, ya, como le dije, este mercado fue diseñado por el mismo hombre que diseñó la Torre Inferno, por el señor Inferno. ¿Ok? Claro que este fue ya el mercado que ya agrupó a la gente, a los comerciantes, de hacer el mercadeo, conocido también como el trueque. Aquí se hacía el intercambio de productos, ese es el trueque. Bien. Pero en las épocas anteriores, hispanas o coloniales, o incluso hasta indígenas, el mercado se llevaba en la misma plaza de años. Mirá vos, después se trasladó acá. Después de que el señor Eiffel hizo este diseño. Este diseño. Este diseño. Wow. Hasta el momento es parte del patrimonio. Y muy turístico, muy cultural y súper turístico. Súper turístico. Yo vine hace dos, tres días acá atrás y acá no había nadie. Hoy, fin de semana, bueno, hay un poco más de movida. Sí, gracias. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a comer algo? Bueno, vamos a comer algo. Dale. Te sigo. Un sección de comidas, una sección de frutas. También aquí están los panes más grandes de América. Los vi. Los vi, los vi, los vi. Panchuta, sí. Vamos a filmarlo, vamos a filmarlo. A un neumático. Sí, más o menos. Vamos a filmar eso y vamos a comer algo. Grábalo. Ahí estamos. ¿Querés salir también en el video? Te grabo. Panchuta. Panchuta se llama. Pan tradicional cusqueño. Pero proviene o se realiza en el pueblo de Oropesa, que está hacia el sur de Cusqueño. La capital del pan. 25 minutos. Sí, lo vi ayer en el cartel. Lo vi ayer en el cartel. Exactamente. Milanesa, ensalada, papas fritas, ya me la comí. Arroz y lenteja. El plato del día de hoy por 8 soles con el juguito y la sopa que hizo Zuc desapareció. Volvimos a su plaza principal, plaza de armas, donde Freddy se tiene que hacer volando ya una guiada. Nosotros estuvimos charlando y comiendo un poquito. Pero nada, Freddy, gracias a vos y en nombre de todos nosotros los que estamos viendo el video por tu tiempo. La dedicación. Y bueno, y aprendimos. Algo aprendimos. Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos. También cuando gusten lo que necesiten, pueden contar conmigo. Los espero aquí en Cusco. Un abrazo desde aquí, desde nuestra ciudad imperial del Cusco. Para todos ustedes. Muchas gracias. Muy agradecido, hermano. Freddy, nos vemos. Cuidate. Suerte. Perdón. Ahí vamos. Chao, nos vemos. Suerte. Chao, nos vemos. Chao, Freddy. Gracias. Bueno, les cuento. Freddy, un capo. Un capo total, la verdad. Profesional de turismo. Habla varios idiomas. Ahí ya lo vieron ustedes en el video. Así que lo pueden contratar si quieren ponerse en contacto con él. Sabe un montón de hecho. Estoy averiguando ahora cómo llegar al Machu Picchu. Y ahí con este Rodri, que es el camper azul que está ahí, amigo de Freddy. Me hizo un precio muy bueno para poder trasladarme. Pero antes preciso comprar la entrada. La entrada al Machu Picchu. Desde donde comenzamos el video acá, en Plaza de Armas. Mirá qué hermosa vista. Mirá, mirá, sacaron una foto. Quiero decirte gracias. Si llegaste a esta parte del video, bueno, ya sabés. Primero y sobre todas las cosas, me voy a poner así que el sol me dé de frente. Que seas muy feliz. Disfruta de la vida que es una sola. Y después, bueno, suscríbete, dale like si querés, hacerme un comentario que quieras. Después, tratamos de mostrarte lo que es Cusco desde una parte económica. Porque después, todo lo que son museos, iglesias. Ahí también lo dijo. Hay que poner una moneda sobre la otra. Y en este tren viajero, la verdad que tratamos como para gastar mucho más de lo necesario. Y más que en este lugar, tampoco se puede trabajar mucho. Así que nada, desde acá ha sido todo. Esto fue 3333. Días viajando. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.